¿Qué tal familia? Aquí están los chavales, el equipo de grabación ya para este public reportaje antropológico, social y cultural de lo que es vivir en un barco. Ellos, bueno, están grabando a Mr. Einstein, que es el capitano, que es el más grande del lugar y bueno, quiere que salga yo y que me hagan dos o tres preguntas y claro, no se puede decir que no a este hombre porque si dices que no, ya sabes que estás condenad y a todo lo que te pida. Así que, bueno, hoy vivir en un barco social y antropológico para la universidad de... Pues eso es lo que os decía, que ha entrado una llamada y se ha cortado el vídeo. Aquí están los chavales preparados ya para este reportaje y bueno, vamos a ver qué nos preguntan y qué nos cuentan y qué les contamos, porque yo muy, muy bien no sé lo que es vivir en un barco. Sé lo que está costando llegar hasta ese momento de lo que será vivir en un barco. De momento es trabajar en un barco. Así que nada, ahí está Mr. Einstein apuntando la pasarela para que todo el equipo pueda subir. Bueno, chavales, vivir en un barco hoy de entrevistas. ¡Gracias!